La cantidad de ingredientes y la calidad del producto representa la situación de Estados Unidos, es decir, derroche y pocos problemas para conseguir alimento. Más de un tercio de los estadounidenses son diagnosticados con sobrepeso, incluyendo menores de edad y jubilados. Al Congo le corresponde una hamburguesa en vías de desarrollo, al igual que la situación del país en la actualidad. Más del 15% de la población de este país se encuentra en un estado de desnutrición severa. La falta de alimentos en Uganda, representados en la hamburguesa, explica que es un país con necesidad de ayuda del tercer mundo. Un tercio de los habitantes de este país sufren una carencia grave de alimentos, en la mayoría de los casos mortal. Esa hamburguesa representa la situación inestable en la que se encuentra el país, con más de un millón de niños y niñas menores bajo las tenazas del hambre.